¡Qué bonita chaparrita, china de los ojos de terror! ¡Qué bonita chaparrita, china de los ojos de terror! ¡Qué bonita chaparrita, china de los ojos de terror! ¡Qué bonita chaparrita, china de los ojos de terror! ¡Qué bonita chaparrita, china de los ojos de terror! ¡Qué bonita chaparrita, china de los ojos de terror! ¡Qué bonita chaparrita, china de los ojos de terror! ¡Qué bonita, china de los ojos de terror! ¡Gracias! ¡Gracias!